Bienvenidos a Resumen Informativo de Teleyucatán, soy César Gómez y esto es lo más relevante de las últimas horas. Yucatán nuevamente está en la mirada de los inversionistas de todo el mundo, pues hoy el gobernador del estado, Mauricio Vila-Dosal, presentó la ventanilla digital de inversiones para que desde un artesano hasta una gran empresa pueda abrir un negocio, registrar una propiedad u obtener un permiso de construcción entre un 80 a 90% más rápido que antes. Esta plataforma es única en su tipo en todo México y Latinoamérica. A través de tuempresa.yucatán.gov.mx se podrán hacer todos los trámites necesarios para realizar una inversión que se traducirá en más riqueza y empleos para la población, elementos necesarios para una recuperación económica más rápida que el resto del mundo. La rosca de reyes como hoy la conocemos fue muy diferente siglos atrás, pues solo era un postre de frutos secos, pero conforme a los años la iglesia la usó como instrumento de evangelización. La rosca ovalada como la conocemos en la actualidad tuvo su origen en España y simboliza el amor eterno de Jesús. Los frutos son la gracia del Señor y el niño en su interior es la búsqueda constante de Cristo en la vida de las personas, tal como lo hicieron los reyes magos, hecho que se menciona en el capítulo 2 del pasaje de San Mateo. Pese a quienes tienen muchos años de existencia, la celebración llega a Yucatán muy tarde, no hace más de 50 años, aseguró el profesor investigador de la Wadi, Miguel Güemes. Buen provecho. Y hablando de rosca de reyes, no hay nada mejor que acompañarlas con un delicioso y calientito chocolate. Uno como el que elabora Cecilia Chi, quien dio continuidad a la receta de su madre como método para sobrellevar el duelo por su fallecimiento. Con cacao, harina, canela y pizcas de amor, elaboran estas tablillas artesanales que huelen a infancia, a dulzura, por supuesto a mucho cariño. Soy César Gómez y esto fue lo más relevante al momento, ahora ya estás bien informado. Continúa con las emisiones informativas de Tele Yucatán.